¿Qué es el exorcismo? El exorcismo es un ritual que desde los tiempos de Jesús, antes de Jesús en todas las civilizaciones han existido lo que yo llamo sacachuquis o personas que se dedican, yo lo hablo muy cómico para que la gente pues no sienta como miedo porque estas palabras cuando usted dice demonio, satanás, eso es un ritual. El exorcismo, posesión son fuertes, psicológicamente tienen una afectación, yo le meto algo de chistecito para que no les dé tan duro. Siempre la fuerza del bien y el mal, la insidia de los demonios, de los espíritus han estado en todos los pueblos y civilizaciones, entonces siempre cada pueblo, cada civilización tiene estas personas que se encargan de hacer liberaciones, de hacer exorcismo, de sacar, de expulsar, de conjurar este tipo de demonios, de espíritus. Jesús es uno de los más importantes, más famosos, más reconocidos de todos los tiempos en hacer mucho más explícito el ministerio de liberación y exorcismo y el mandato que le da a los apóstoles, porque es un mandato directo de misionar, de evangelizar, de llevar la palabra del Señor, pero también de dominar y expulsar este tipo de demonios, este tipo de espíritus.